Rumbo a la recta principal, ya llega allí el de San Salvador, llega Martín Contantir, ya va haciendo lo propio la máquina del de San Rafael Mendoza, Lionel Méndez, hace lo mismo ahora la máquina número 22, el de Regalicó, La Pampa, el piloto Tramanone, competición, Lionel Minotti. Llega también el experimentadísimo piloto de las varillas, César Valdri, lo propio va haciendo también la máquina número 29 de Lucas Rato, el de Bragado. Se acomoda la segunda fila, se acomoda la primera, semáforo rojo, largaron, 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 y César el Pepe Valdri decididamente largó muy bien y toma las acciones en los primeros metros de carrera, haciendo la punta, la misma, segundo, Lucas Rato que largó realmente muy bien, cuando ya hay un cartel preparadito, vamos a ver, me parece que es recargo para uno de los que viene bien adelante, si ya cumple la primera vuelta de carrera, manda el Pepe Valdri. Exactamente, César Valdri que largó muy bien, por eso se va hacia la punta de la carrera, cuando se le mueve un poquitito la moto, a Lucas Rato y ahora pierde la segunda ubicación, en manos de Franco Porporato, desde atrás se viene el Leo Minotti que quiere recuperar todo lo perdido. Un poquitito más atrás, Constantino en la ubicación número 5, 6 para el Mendocino Méndez, ubicación 7 para Mariano Gil, octavo Ariel Pereira, noveno de Filipe, décimo saco, 11 Romero, Bruno y Lupe completan los 13. ¡Al trabajo! ¡Ay, cuando hubo una barrida espectacular al piso! Fue lamentablemente sin ningún tipo de inconveniente, ya le cuento enseguidita de quién se trata, vamos a ver entonces cuando se viene la roja, 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 se vino la roja, el piloto dio varios giros sobre la tierra, y bueno, ahí quedó tendido la tierra arada, me parece que con algún tipo de inconveniente, bueno, ya están los paramédicos, ya está la gente de seguridad trabajando, ya se va recuperando, vamos a ver, me parece que por allí no quiero decir mucho, pero me parece que no tenía mucho en su físico. Bueno, muy bien, carrera detenida entonces, comandera roja, gran avance, Loreal Mignotti, una pena porque, bueno, no sé si una pena, pero bueno, venía con ritmo, venía avanzando, ya había ascendido hasta la segunda ubicación el piloto Tramanone Competición. Ya hacia aquel sector va, Mauri, para buscar seguramente la palabra del protagonista, para que nos cuente, ¿qué está pasando allí en el sector del accidente, Mauri? Está todo bien, Kiko, está tratando de enderezar la moto para poder largar, pero seguramente tiene algún inconveniente grave porque recién se agarraba la cabeza. Eso es lo más importante. El piloto de la máquina número 29, a ver, está bien, no hay ningún problema. Bueno, bueno, muy bien entonces, muy bien entonces, 29 me decís entonces. Exactamente, Lucas Rato. Lucas Rato. Exactamente, está bien, no sé si le van a permitir largar, porque fue protagonista de la bandera roja, pero bueno, son por ahí algunas actitudes que se toman en este sentido, está perfecto. O sea, si bien fue un revolcón importante, pero bueno, no tiene nada, gracias a Dios, por supuesto. No, por supuesto que sí. Bueno, muy bien entonces, tranquilidad para Lucas Rato, o para la gente de Lucas Rato, que justamente el piloto no tiene absolutamente nada, se quedó boca abajo un ratito allí en la tiranada, bueno, se paró la carrera con bandera roja, ya el piloto se incorporó, ya viene por la parte interna con su moto, por supuesto, piloto que creo que no va a estar habilitado. Vamos a guardar, a ver lo que decide el comisario deportivo, pero sí habitualmente, lo dice el reglamento, ¿no? Piloto que se cae o que provoca el ingreso de la bandera roja, no tiene chances de poder correr nuevamente. Bueno, muy bien entonces, vamos a ver. Ahí está. No sé si está revisando, qué está haciendo. Se va por ahí en marcha, Grillo original. Largaron, largaron, largaron. Lucas Rato no fue de la partida y se repite lo mismo que la primera largada con el Pepe Badri, que largó realmente muy bien nuevamente y manoteó la punta, perdió algunas posiciones, León El Migliotti. Exactamente, porque se metió segundo a Franquito Porporato, el piloto de León, viene pegadito por la parte interna del circuito. Un radio distinto al de Pepe Badri para mantener la punta de la carrera, segundo, Franco Porporato. El tercero es el León, El Migliotti, cuarto, avanza el de San Carlos Ariel Pereira, más atrás, quinto, Mendocino Méndez. Más atrás, Contantín, Sacco, Di Filipe, Romero, Mariano Gil, completan las diez. Virino, once, doce para Lucas Rato, ya no está en pista. Dos vueltas de carrera, ay, 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 por afuera, por afuera, cambia, 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 sí, 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 sí. Entró muy pegado a la cuarta, el Pepe Badri, fue todo por afuera el Leo Migliotti para ser el nuevo líder, pero se le viene el Pepe Badri, los dos juntitos apretaditos con Franco Porporato, que los balconeos de la tercera ubicación ya vienen para completar tres vueltas de carrera, ahora manda el de Realicó, manda el Leo Migliotti. Exactamente, el campeano es el que manda el Leo Migliotti, y ahora el piloto de la máquina número 22 es el que manda, segundo el Pepe Badri, que lo trae ahí cerquita, nada más a la expectativa está Franquito Porporato, un poquitito más atrás, el de Ultramaniano, le ganó el Méndez, se mete en la cuarta ubicación, quinto, Stefano Luque, sexto, Di Filippo, más atrás con Tantín, Pereira, Saco, Romero, Bruno, Gil, Lucas Rato, no está en pista el de Belagado. Y en este tránsito que tiene distinto la recta principal, elige el interno el Pepe Badri para intentar achicar la diferencia con el Leo Migliotti, con el Tramanone, competición por el momento en la ecuación. ¡Ay, mirá cómo viene! Mirá cómo viene la lucha por la tercera ubicación, cambia, 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 sí, 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 cinco vueltas de carrera, ahora hay nuevo tercero, Stefano Luque, impresionante el subcampeón, largó desde el cambio de bujía, ya está la tercera ubicación, el de Colonia Italiana. Exactamente, exactamente, el de Colonia Italiana, trepó y trepó y vamos a ver si puede aprovechar la lucha que tienen Migliotti y Baldri para irse para adelante cuando se le va el cartel de dos vueltas finales, dos vueltas finales para el Leo Migliotti, que va en Soledad ahora a la punta del Pepe Baldri, complicado, complicado el piloto de las varillas, por eso se le acercó nuevamente Stefano Luque y va a dar todo en esta última vuelta. Más atrás, cuarto Mendes, quinto por Ferato, sexto de Filipo, séptimo saco, octavo con Tantino, Beno Pereira, décimo Bruno, once para Romero, doce para Gil, Rato en esta pista, se viene la última vuelta. Y aparece un cartel que dice, última vuelta de carrera, Leo Migliotti cortado en la punta de la misma, con el Stefano Luque que lo salió a buscar al Pepe Baldri, prácticamente no diferencia a Baldri con la lucha italiana, lucha de cordobeses por la segunda ubicación, todo por afuera, pero no, 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 no le alcanzó el ingreso, lo principal, va Stefano por afuera, mientras tanto gana Leo Migliotti, gana Migliotti, ganó el de Tramanone, competición, victoria que viaja de Centeno y Rubo, arralicó la Pampa, Leonel Migliotti se llevó la victoria, enorme trabajo para el subcampeón, para el de Colón italiano, para Stefano Luque, largó el cambio de bujía y alcanzó la tercera ubicación y el pasaporte de la competencia final. ¡Exactamente! Final, 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 donde ganó Leo Migliotti y el de Regalicó, segundo César Baldri desde la varilla, tercero Stefano Luque, el de Colón italiano, cuarto quedó Leonel Méndez, el piloto de San Rafael Mendoza, quinto quedó Tomás Di Filippo, el de San Antonio Areco, sexto por Corato, séptimo saco, octavo Constantino, noveno Pereira, décimo Bruno, once para Romero, doce para Mariano Gil, Lucas Rato, no pasó por el control, final, 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 final de esta cuarta serie, final de las series del 110 mayores, esta última la ganó el Leo Migliotti. Y con polarizados, desde Justiniano Pozzi al País, me voy al Parque Cerrado, dale Mauri. Bueno, gracias, está llegando a los protagonistas de este último parcial, ahora sí, la categoría 110 mayores, vamos a hablar con el ganador, Leonel Migliotti, que está entrando al Parque Cerrado. Bueno, Leo, para el público impresionante, por las dos veces que largaste atrás, te fuiste para la punta enseguida, y eso es lo que le gusta a la gente, lo que nos gusta a todos. Sí, me quedé un poco en la largada, estaba muy nervioso, y bueno, pudimos avanzar. Fueron las dos largadas prácticamente iguales. Sí, horrible la regada, horrible. Bueno, ¿cómo fue la carrera? Apretadita, linda, hasta la última vuelta, creo que fueron apretaditas. ¿Tienes una buena herramienta para la final? Sí, calculo que sí. Bueno, nos vemos pues ya. Muchas gracias. Ahí está la palabra del ganador, vamos a hablar con el experimentado, como le dicen ustedes, César Valdri, Pepe, yo creo que a Pepe solo le faltó manejar el regador en todos estos años de CAM, porque corrió prácticamente en todas las categorías, recuerdo que corría con el 125 del Bocha Armando, que ha realizado grandes carreras. Bueno, Pepe, usabas un radio de giro totalmente diferente al resto, acá a la salida, a la entrada de la red principal. Hola, Mauricio, ¿cómo andaba? Buen día para todo, Dante. Sí, la verdad que, bueno, yendo adelante, no tenía referencia de nada, he tratado de salir lo más cerrado que podía, pero, bueno, la pista está re complicada, bueno, igual para todos. Cuando perdiste la punta, no perdiste contacto, sobre el final se te movió la moto, y ahí por ahí se te fue el puntero, ¿no? Porque estaban las chances de volver a capturar la punta. Sí, sí, en la última vuelta, luego se va un poquito afuera ahí, y aceleré como para meterle la moto por adentro, pero patinó, y bueno, se fue. Para nosotros que nos gusta la historia, es un gusto ver a grandes pilotos así peleando la punta, que sea una buena final. Dale, gracias, para poder decirle a Tecnoyop, al Tito, a mi mujer, a todos los chicos de Alicia, y a los marines que vinieron hoy a ver, y hacemos una fuerza tremenda para estar acá. Ahí está el gran Pepe Valdrich, vamos a hablar con Estefano Luque ahora, que como dijeron ustedes, largó del cambio de bujía, es un gran espectáculo, y realizó también el segundo 2x1 del día, el Benja Fanús se lo hizo por afuera, vos lo hiciste por adentro, gran maniobra. Hola, la verdad, sí, muy feliz, ayer parecía que todo empezaba mal, estuvimos toda la noche trabajando, todo mi equipo, los dos marcos, RR, todos los sponsors, la verdad que no tengo palabras, emociono mucho porque ha sido mucho esfuerzo para venir, y no tengo palabras para agradecer a todo el mundo. Con este ritmo que demostró, te sabés que sos candidato, por más que no largue en primera fila. La verdad que sí, largando el cambio de bujía, no es muy fácil para todos los pilotos, y bueno, pudimos remontar. Ahí está, es la palabra de los principales protagonistas, de este último parcial del 110 mayores. Muy bien, ya está la serie estando.